La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Es que estoy yendo muy rápido No había manera, era incomodísimo ese traje Se quitó el casco, dejó la tapa, la espumadera Se empezó a quitar los botes que tenía en cada una de las patas Dejó y se fue a su casa, donde guardaba un montón de cosas, cogió una sábana blanca bien grande Se la enrolló alrededor del cuerpo, así el metal no le haría daño en cada una de las patitas y se fue a buscarlas No estaban, en el rato que se había ido a su casa, alguien le había quitado todos los objetos que había recogido ¿Se os ocurre quién se los podía haber quitado? No, 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 no... ¿Quién? Los opresos todos El conejo y el oso El conejo y el oso, que eran unos envidiosos Efectivamente, había allí dos rastros, unas patas más bien grandes y unas patitas pequeñitas Sambo empezó a seguirlos y efectivamente aquellas huellas conducían hasta la casa del señor oso Sambo subió hasta la ventana y se asomó y allí estaban el señor conejo y el señor oso preparando su propio disfraz ¿sabéis de qué iban disfrazados? de mulo de caballero no no tengo ni idea de dónde habían puesto todos los metales los habían escondido ellos estaban haciendo su disfraz mientras se reían y decían Sambo no va a poder ir a la fiesta de disfraces ¡qué malos! bueno pues el disfraz de burro consiste en lo siguiente va una persona delante que va de pie y que hace de cabeza y luego va otro detrás que le agarra la cintura y que hace de la parte de atrás del burro el problema era que el que iba delante era el señor conejo porque había dicho yo tengo orejas largas como las del burro y detrás iba el señor oso así que aquel burro tenía un culo enorme quedaba fatal porque luego era bajito pero más o menos daba el pego así que esos dos animales empezaron a caminar camino a la fiesta de disfraces y Sambo le seguía de cerca pensando que es lo que podía hacer los dos animales iban caminando y empezaron a atravesar un campo de zanahorias vosotros sabéis lo muchísimo que le gustan las zanahorias a los conejos ¿verdad? así que el conejo se había parado había arrancado una zanahoria y estaba ya comiéndosela y el oso que iba detrás decía ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué nos paramos? espera, espera, espera ya que tengo hambre espera, espera, espera Sambo que veía aquello gritó señor Miguel que era el dueño del campo de zanahorias señor Miguel le están robando las zanahorias ¡pah! salió el señor Miguel de su casa con una escopeta en la mano vio aquello y disparó al aire ¡pum! cuando escucharon un disparo el señor conejo y el señor oso se pegaron un susto el señor conejo empezó a correr a toda velocidad ¡pum! pero no podía seguir porque el oso le tenía agarrado envuelto en la tela que hacía de burro así que el señor oso se dio la vuelta y dijo ¡no! ¡pum! 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 pero tampoco podía seguir pues iban a intentarlo ¡ah! leo ¡pum! se partió por la mitad el disfraz por un lado salió corriendo la cabeza de un burro por otra el culo de un burro se habían quedado sin disfraz y el bueno de Sambo se reía y decía vosotros tampoco podréis ir a la fiesta de disfraces pero luego lo pensó bien y dijo ¿y a mí de qué me sirve que ellos no vayan si yo tampoco puedo ir? tengo que hacer algo se me echa el tiempo encima solo tenía una sábana blanca si solo tenéis una sábana blanca ¿de qué os disfrazaríais? ¡de fantasma! ¡de fantasma! es que todo el mundo siempre lo primero que piensas es en fantasma porque es muy fácil se hacen los agujeros y ya lo tienes tenía que ser algo más original porque y esto los mayores lo saben en todas las fiestas hay muchísimos fantasmas entonces no servía tenía que ser otra cosa ¿de conejo? ¿de conejo? no porque a los animales no les gusta hacerse animales ¿alguna otra idea? ¿de caballero? ¿de caballero? no porque vestido de blanco iba a ser complicado ¿de momia? esa era la otra que la gente suele hacer coge una sábana la corta en tiras se enrolla pero pensó que eso era muy complicado ¡no! Spiderman uy, Spiderman tendría que pintarla tenía solo la sábana blanca la enrolló hizo un nudo alrededor de su cuerpo lo ató bien como si fuera un pañal Spiderman metió el dedo en la boca y por si había alguna duda dijo de bebé efectivamente y es que también en las fiestas la gente suele ir de bebé así que para allá se fue y cuando llegó el primero que lo vio le dijo ¡eh! ¡Sambo! pero bueno ¿de qué vas disfrazado? y Sambo respondió Ah, vale. ¿Quieres comer algo? Bueno, ¿te apetece un pisco a la vez? Que solo tomo piperón. Iba de bebé. Iba perfecto de bebé. Todo el mundo que le veía se reía porque la gente normalmente se disfraza pero luego no actúa como el disfraz. Si uno va de caballero, siempre tiene que ir como un caballero. Y si uno va de bebé, siempre tiene que ir de bebé. Pasó la fiesta y llegó el momento de dar los premios. ¿Quién creéis que ganó? Sambo. La araña Sambo. Porque había sido capaz de hacer el disfraz más espectacular con lo menos posible. Solo con una tela blanca. Y gracias a eso, Sambo demostró al conejo, al oso y a todos sus amigos que si hay un arma poderosa en este mundo, esa es la imaginación. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.